No, de verdad muy gratificante para nosotros pues obtener este premio tan grande para nosotros pues y para toda la gente que nos apoya, la gente que le gusta el vallenato porque no solo es de nosotros ni de nuestra agrupación sino de toda la gente que nos apoya Siempre que me miras yo me vuelvo nada Bueno esta canción se titula Dueña, una canción muy bonita, una canción romántica, una canción para dedicar una canción muy romántica de verdad que ha gustado mucho en toda la costa norte colombiana y ahora la traemos aquí a Bogotá como nuevo sencillo pues le acabamos de hacer el video a esta canción en la ciudad de Barranquilla y la ciudad de Ayudupar con paisajes súper hermosos, ahora se los vamos a presentar a todos los televidentes Que tal amigos nos saluda Andrés Ariza Villazón y Jaime Luis Campillo Congo de Oro 2015 y un saludo muy especial a toda la gente de 15 minutos los invito a que escuchen Dueña Gracias por hacerme tan feliz Ay Ay